Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Creo que vamos por el capítulo número 9, ya por el 9, madre mía como se me está haciendo esto De corto la verdad, pero bueno mi gente lo he dicho, voy a dejaros con este capítulo número 9 También tengo que deciros que no sé como de larga será esta serie, vale Porque yo creo que bueno, estamos ya a una de oro Oro van a ser, no sé, serán 6-7 partidas como mucho para llegar a patino Y pues no lo sé, no sé como serán de larga, la verdad Depende siempre en este caso de los comentarios positivos, obviamente de los likes que estoy dando en cada capítulo Pero bueno no sé, igual son unos 5 o 6 capítulos más, no lo sé la verdad Pero bueno mi gente, lo he dicho, un placer, espero que disfrutéis muchísimo de este videito Por cierto me acabo de levantar de la siesta, estoy un poco aquí sobadito Nada, ha sido una siestina muy cortita de 20-30 minutos en plan de venga va, descansa un poquino y arriba Pero bueno, mi gente lo he dicho, un placer, disfrutad de la serie Hasta ahora Dice caramelo masivo de diarios de R6, tal cual De hecho me iría muy bien ese nombrecito De hecho estoy pensando en cambiarlo, en plan caramelo Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege Están arribotas De hecho seguramente me vaya por azules, vale Por azulotes Vale, si no me destruye vamos por aquí Ay, una puta clase ¿Por qué la gente, o sea, en grancos bajos se coge tanto clase, tío? ¿Es un azul o qué? Joder, macho Vale, han abierto rotación No sé si esa es la rotación De escaleras Para dinero Me meto el mato, ¿vale? Si muero, pues bueno, lo que Tío, pero, pero, por qué me toca Con gente que no sabe jugar, cojones No se sabe el mapa ¿Cómo se sabe el mapa? Si es un nivel 50, chaval Madre mía la partida que nos espera tú No, sí, vete, vete De esta gente de nivel 100 que no se lo sabe No, y demás Pero, joder, no es normal, tío Mira cómo dispara Ahí va Dispara Esto Es tontísimo Es muy tonto, tío Ah, no, espérate Este dice No voy a decir nada Porque se van a la tiltear Y se van a ir Mira, espera cómo dice algo de quejá ¿Por qué estás Haciendo la caja? ¿En la bar? Le acabé de decir al otro Le acabé de decir al otro Que por qué le ha pegado Al Prisma Por qué te has puesto tú En mitad de No sé Sabes que está en cabera ¿Por qué te has puesto a pegarle En una maldita caja? No tiene sentido Pues viene exactamente igual que antes Lo malo Que he visto lo visto Ese multi ahí De primeras Yo subí mi cuenta En todas las cuestiones paradas Y aún no me sé los mapas Por mi nivel Piensan que tengo mucho tiempo Jugando Pero en realidad no ¿Qué nivel eres contigo? Por saber, ¿vale? Tío, ha ido por el Por inercia Ha ido por el Spawn Peak De hace años, tío F O sea, por inercia Ha ido por el Spawn Peak Perdón El Spawn Peak De De hace mil años, tío Vamos a ir por el principio Hostias Me va a facilitar bastante Eila Voy a guardarme Alivation Kitchen, ¿ok? Alivation Kitchen ¿La he visto? No ¿O sí? Puta madre Eso me ha pegado tú Vamos a ver que la ratilla Me viene para acá Vale, quedan dos Nice Vale, ya como últimas Vale Se me ha ido liando ¿Vale? Con el Con el este Porque se me ha quedado El botón pulsado Dice Así no es Dice Así no es serio Porque estoy estancando en los dos Es lo peor Que vayas Ganando una Y perdiendo otra Ganando una Y ¿sabes por qué? Porque al final Cada vez te me ir dando menos puntos Podemos jugarlo más tranquilo Más chill Vamos a rusear Pero vamos a tomarlo con calma Aquí el gobernador también Dice Yo soy nivel 40 Pero me sé todos los mapas Porque me veo todos tus vídeos Lo dudo ¿Vale? Aunque te vas todos mis vídeos y tal Pero aún así Muchas gracias Y bueno Por el cumplido la verdad Y pues bueno Porque veo los vídeos la verdad Y bueno Espero que sea muy cierto ¿Por qué sos Smurf? Porque mis padres eran pitufos Like sentiste referencia Vamos a mostrar un pillito Y espartaco Vale Vente Matamos Ah no Hola Ah que se ha metido ya en ventana Goplan Goplan Hola Y ver esta gente que hace tío Echo is dead One on bathroom One on Le he pegado Creo que le he pegado No Que pena Ahí va Se carga el compañero Pensaba que me iba a dar tiempo Nice ¿Ves? Me he cargado del baño Pensaba que me iba a dar tiempo A hacer el flick Pero no Ha abierto muy rápido Ha disparado y ha abierto muy rápido No, no Ha sido entendible Lo del Spamplish Es que el tema del rango Jonah O Jonah Es muy 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 random ¿Por qué? Veamos De aquí Bueno Vamos a pillar unas minutas Largas A ver Es que el tema del rango Es muy absurdo ¿Vale? Porque actualmente puede estar cualquier persona En cualquier rango ¿Vale? Sepa jugar o no Es así ¿Vale? ¿Cómo dispara esto? Me voy a disparar aquí por si acaso ¿Estás sincera? ¿Por qué? ¡Chucho! Pues sí, tengo la arma silenciada Dice Mis amigos se enojan Porque no sé el nombre de las habitaciones Bueno, no sé No serán tan amigos, la verdad O te critican por no saber Una tontería Bueno ¿Cómo se decía esto, tío? ¿Cómo se decía obras en inglés, tío? Nice Obras El workshop, coño Vamos a colabar el workshop Codrojones Anda, que el muto ha hecho algo O sea, el muto es el primero que estaba aquí Y es el primero que ha sido corriendo A otra punta del mapa, tú Es que si no me dan desde la ventana, ¿vale? De hecho, ahí le traigo desde la ventana No tenemos Acá no tenemos ni una de ese Ni nada para parar eso Nice Está fuera It's on roof ¿Se escucha abajo? Pues súbele ¡Súbele, amigo! Dice, hay mucho Dice Estoy a cuatro partidas de diamante Pero hay mucho de dos Entre eso Y los que juegan con tecla de ratón La verdad es que está súper guay jugar, ¿eh? Venga, tres, uno, gente Esto hay que ganarlo ya Vamos a querer un kite No, ¿quién es eso? ¿Maybe charge? Charge ¿Por qué en consola se van tanto las armas? En principio se van igual que en PC Solo que en consola no es tan fácil de No es tan fácil de controlar el recoil Es verdad Nunca cojo los charcos de De rook Pero nunca, ¿eh? Aunque sea yo Siempre se me olvidan, tío Muy bien, mi hijo Muy buena ahí Vale, ¿eso qué es? ¿Is bleach? Están aquí No puedo cogerlo No me puede, no me puede cogerlo Tengo C4 Pero no quiero tirarlo por si Por si rompo Seguramente sea lo más obvio No hay nada reforzado ¿Qué han hecho los míos, tío? Uno en kitchen Vale, esa es G36 Está en escadera Uno en main stairs Para el BTO, ¿vale? Muy buena Good job Last one kitchen, baby Y Thatcher Qué pesa Ah, ese es el de la anterior partida Que era el único que se había jugado Pues parece que no Que se ha quedado el homocaco Pues jeje Me ha quedado por aquí Dice ¿Por qué rook y dog Tienen a coger la MP5 Y Orish no? Porque Orish no es un brindaje 3 Vale, no quieren De eso le dijeron Que no querían personajes Con miras largas Siendo Siendo rápidos ¿Se ha quedado escondida? A ver si sale su click Creo que se ha quedado escondida La de Almería No sale Venga Necesitaría una más Para subir Tío, mira esto Mira esto Me creía haber quedado en plata 3 Pero no me va a dejar Vale, pues creo que Me voy a ir quedándolo por aquí ¿Vale? Porque tengo mucho calor Me duele mucho la cabeza Y bueno A ver, vamos a ver El clipazo ese de antes ¿Vale? ¿Vale? El clipazo ese de antes